Música Vamos entonces Continuamos con usted aquí en los rollos del sábado desde Tlacotalpan Don Alfredo Guillén, buenos días Buenos días, pues solo para saludar al grupo y desearle lo mejor Y para felicitar muy especialmente a mi esposa, la señora Andrea Varela de Guillén Que mañana cumple años Voy a dedicarle a esta décima, muy breve, para que vean cómo es la cosa Dice, mañana es tu aniversario y te vas a Veracruz Dejándome solo con tus hojas de tu calendario De tu amor soy emisario y hoy te regalo una rosa Para ti, la más hermosa, llena de amor y fragancia En la tierra no hay distancia, que me aleje de mi esposa Muchas gracias por el espacio y que nos pasen bien Pues gracias y felicidades a su esposa Don Alfredo Bien, y con todo respeto para la esposa de Don Alfredo Guillén Para Ana de Los Ángeles, que es la hija de la doctora Maya Y pues para mi mamá, porque a ella le gusta Cielito Lindo a mi mamá, Clara García Les escuchará y al igual que a todo el público, está Abraham Gutiérrez Y todos, todos los músicos, la sinfónica jarocha de los rollos del sábado Cielito Lindo Aprovechar Violeta, si me lo permiten antes de irnos Invitarlos para que nos visiten a la Casa Museo Agustín Lara Los sábados hay un círculo de lectura con Calle Pal Y también este próximo miércoles estará el papanteco Álvaro Pulido Cantando canciones de Agustín Lara ¿A qué hora? A las 7 de la tarde en la Casa Museo Agustín Lara En las dimensiones de Agustín Lara, en las noches criollas Estaré yo acompañándolo, a Álvaro Pulido Él viene de la Casa Mesa Ese es un papanteco Y también, bueno, pues el 12 de octubre no se trabaja, ¿verdad? Pero vamos a tener al ensamble de guitarras de la Escuela Libre de Música Y después tendremos al dueto Luche Que son dos jóvenes veracruzanos Ya por finales de mes estaremos aquí haciendo promoción Claro que sí. Vamos con Cielito Lindo. Un par de ojitos de que no se lo quitan. Un par de ojitos de que no se lo quitan. de todo el mundo. Ay, 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 canta y con llores que cantan los aleños y el libro disco los corazones. Ay, 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 canta y con llores que cantan los aleños y el libro lindo los corazones. Pájaro que abandona cielo y volviendo sobre el mundo. Si lo encuentro a los cielos y el libro que pierdes es el mundo y el cielo y el libro lindo y el libro a la boca no se lograza 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 y el libro que abandona ay, 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 canta y con llores que cantan los aleños y el libro lindo los corazones de tu casa de tu casa la fría y el cielo y el libro lindo no hay más que no se lograza no se lograza no se lograza una flecha la fría y el cielo y el libro lindo 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 los corazones los corazones y el libro lindo los corazones los corazones los corazones Gracias, muchas gracias a todos, a Brahms, a todos, maestros Armando, Violita, Nico, Ceci, Laurita Gonzón, Laurita Perriera, Fernando Monroy, doctora. A tu mami, pues a ver, que se escuche. ¿Cómo se llama tu mami? María Teresa Barreto Pineda, que ahorita está en una cirugía, es anestesióloga. Perfecto. El maestro René, muchas gracias. Y a usted, a usted que nos estuvo escuchando a lo largo de tres horas, gracias, muchas gracias. El próximo sábado, de nueva cuenta, le esperamos con todo gusto, con todo placer, aquí en los rollos del sábado. Que tenga excelente día y sobre todo un placentero mes de octubre. Disfrute las lunas de octubre, por favor. Muy buenos días. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!